Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, como es costumbre, Carlos Loret de Mola, pues vuelve a mentir. El día de hoy publica a través de su espacio Letrinus una nota que de verdad es ya llegar hasta el extremo de los montajes dentro de los medios de comunicación. Vemos que él publica lo siguiente. Vaya escándalo. La ministra, esposa de Río Bo, plagió su tesis y así quiere ser presidenta de la corte. Aquí están las pruebas. Y nos vamos a la publicación de Letrinus, donde dice acerca de todo esto. Según el propio personaje periodista que escribe esta misma investigación, señala de que en su discurso, cuando Yasmín Esquivel, quien es la ministra en cuestión, ella juraba, tomaba protesta en su encargo, pues había mencionado que ella estaba en contra de la corrupción y entonces le responde. En mi calidad de ciudadano y acatando el llamado de la ministra Yasmín Esquivel, procedo pues a denunciar un acto de corrupción cometido por la pasante Yasmín Esquivel Mosa, haciendo referencia a ella, pero cuando era pasante. Ese acto consiste en que la tesis para obtener la licenciatura en derecho que la pasante Yasmín Esquivel defendió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Aragón de la UNAM, en septiembre de 1987, titulada Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza, del artículo 123, apartado A, es plagio de una tesis previa. La titulada Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza, del artículo 123 constitucional, apartado A, es que en julio de 1986, defendió el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho. Y bueno, de ahí ya se desprende todo lo que hemos visto en las redes sociales, la tendencia, ¿no? Al señalar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, como si fuera una tramposa. Ante esta situación, la propia ministra comentó lo siguiente en sus redes sociales. Totalmente falso el reportaje de Latinos. Ahora, ¿qué más van a inventar? Y presenta lo que sería una carta en la que responde la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien en su tiempo fue quien la asesoró para hacer esta misma tesis. Aquí dice, con relación a la nota publicada el día de hoy en su portal de internet Letrinus, comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria. Durante todo ese tiempo, he asesorado a más de 500 tesis de licenciatura. He sido directora del Seminario del Derecho del Trabajo, de Seguridad Social y de Derecho Agrario y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón-UNAM. Así como asesora del Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que certifico que la tesis de la licenciatura de mi alumna, Yasmín Esquivel Mosa, es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría. No es un plagio como errónea y falsamente lo están señalando en la columna publicada. Bueno, pues no se quedó con esta situación. Me refiero a la ministra Yasmín Esquivel, sino que también, pues a través de sus redes sociales, comparte el punto de vista o la réplica del maestro Javier Corrión Hernández a Letrinus, quien fue uno de los sínodos presentes en mi examen, bueno, en su examen profesional de la licenciatura de Derecho. Y nos menciona que sí, efectivamente, él también estuvo involucrado en este proceso para que la ministra Yasmín Esquivel obtuviera su grado como licenciada en Derecho y que no es un plagio, o sea, estamos viendo la declaración de dos personas que estuvieron involucrados, una en la creación de esta, pues esta misma tesis y la otra en el momento en que presentó su examen profesional y ambos maestros con una amplia trayectoria dentro de la educación y señalan que esto es completamente falso, o sea, lo que publica Letrinus. Luego ya añade Yasmín Esquivel lo siguiente, comparto el testimonio de mi director de tesis doctoral, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y el acta firmada de mi examen doctoral, ¿no? Aquí ya no hace alusión a lo que sería su licenciatura, sino cómo o cuándo se graduó como doctora en Derecho. Pero miren, ya que estamos viendo como dos personas que actualmente pues tienen en este caso la posibilidad de desmentir la propia noticia o la nota de Letrinus, donde señalan que supuestamente ella plagió una tesis, pues le están diciendo, no, nosotros trabajamos dentro o participamos dentro del proceso de esta tesis y el otro estuvo presente en el momento en que realizó y defendió esa misma tesis. Pero fíjense, hay algo curioso, buscando dentro de internet, a ver si efectivamente aparecía el nombre de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, la Universidad Autónoma de México sube su tesis, la que supuestamente está plagiada, y llama la atención el hecho de que fue hace nueve horas. O sea, no estaba subida dentro del internet. Hace nueve horas ya la pusieron, ¿no? Ya la colocaron en el sitio web. ¿Para qué? Pues para que sea de fácil acceso. Y hay otro dato, bueno, nosotros picamos este enlace y nos manda a esta página de la UNAM, donde efectivamente vemos Báez Gutiérrez, Edgar Ulises, pero fíjense, asesores, aquí llama la atención este nombre, Rodríguez Ortiz Marta. ¿Y saben quién es? Pues la que ha salido a defender a Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel. Aquí estamos viendo el primer, la primera carta que yo les leí, es de la misma que aparece como asesor de esa tesis, de esta persona de nombre Ulises. Aquí vemos Marta Rodríguez Ortiz. Y aquí estamos viendo la publicación que sube en la UNAM. Asesor Rodríguez Ortiz Marta. O sea, quiere decir que esta asesora, en ese momento Rodríguez Ortiz Marta, había asesorado primero a Báez Gutiérrez Edgar y un año después no se acordó de esa misma tesis que presentó Yasmín Esquivel. Digo, no se acordó porque supuestamente la información y en una página oficial de la UNAM aparece como asesores Rodríguez Ortiz Marta, quien ha salido a defender a la ministra Yasmín Esquivel al señalar que esta publicación es completamente falsa. Imagínense, ¿no? Está como que muy raro. O sea, me refiero a que si ella era asesora y primero, en este caso, asesoró a Báez Gutiérrez Edgar y al año después le presentan otra tesis igual, ni modos que no se acuerde y ni modos que en ese momento no diga oyes, a ver, Yasmín, eso es un plagio porque ya me presentaron esta misma tesis el año pasado. Y pues no es el único asesor. Al menos aquí se aparece en una página oficial de la UNAM. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo puede ser posible que aparezca en la UNAM si ella misma está señalando todo eso? Bueno, pues porque hay muchos intereses de por medio. Y aquí es donde viene el punto medular. Dentro de unos días va a haber un nuevo ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el portal SDP Noticias dice ¿Quién gana y quién pierde con tanta politiquería y tan barata en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si nosotros nos vamos a esta misma publicación, pues señala de que esto más bien parece como una obra, pues, de los priistas. ¿Sí? Dice aquí en esta parte hay priistas llenos de mañas en el proceso de la Corte. Es decir, ministros y ministras que se identifican con especialistas en guerra sucia electoral como los legendarios y todavía activos Emilio Gamboa, Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones. El mismo que fue a correr Ciro Gómez Leiva después de lo que le sucedió. ¿No? Y entonces empiezan a señalar y dicen Oigan, a ver, espérenme. Esto es como que la guerra sucia como cuando existen elecciones y señalan a priistas. Y miren, en el comentario donde aclara Yasmín Esquivel que es falso el reportaje de Letrinus, imagínense que aparece Roberto Madrazo respondiendo con un emoji de risa. O sea, le da risa porque esta ya fue la indicación que le dio a Carlos Loret que hiciera este mismo reportaje o supuesta investigación. No, esto ya fue planeado. Y todo por la renovación de la Suprema Corte o de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a ocurrir el primero de enero. Primero o dos de enero aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que es la forma de ensuciar a Yasmín Esquivel para que no sea la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué están tan preocupados los de la oposición? Pues recordemos que al menos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido cuatro los ministros que han estado bueno, en este caso que ha propuesto el presidente y que actualmente están en funciones incluyendo a Yasmín Esquivel. Y pues la derecha tiene mucho miedo que uno de esos cuatro quede como ministro de la Suprema Corte bueno, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que está haciendo Carlos Loret de Mola pues simple y sencillamente está haciendo la chamba en el trabajo sucio para enlodar y entonces si queda Yasmín Esquivel pues tener los argumentos de que es una corrupta. Miren, de verdad no sé si ustedes se dan cuenta pero aquí se aplica lo que dice el presidente con ese dicho de lo que no mancha tizna y eso es lo que quiere hacer Carlos Loret de Mola en esta situación concretamente. Manchar el nombre de una doctora en derecho y que actualmente es una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya salieron o sea, ya salieron los mensajes donde la ministra Yasmín Esquivel pues dice esto es mentira completamente falso y debería de quedar aclarado hasta ese punto pero no este va a ser utilizado por la derecha para señalar que ella si llega a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es una persona corrupta. Esa es la realidad. Así opera los medios de comunicación en nuestro país. Así operan los sicarios de la información. Pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.